¿Te puedes ir, por favor? Está siendo muy injusto conmigo. Yo me equivoqué, pero nunca haría nada para lastimarte. Bueno, lo siento. Me hablas como si no me conocieras. Tú te lo buscaste, ¿no? Solamente quise acercarme a vos, León. Alejandro a Roxy. Roxy no existe. ¿Cómo que no existe? ¡Aceptalo, León! Ya se fue, ya desapareció, no va a volver nunca más. No voy a aceptar nada, ¿ok? Y aunque te duela, la voy a buscar. Así que hazlo más fácil por ti y por mí. No te acerques a mí. León, por favor, te lo voy a... No me toques. Uno es seguro, adrenalina, el otro es sin control. Es como tener dos piras o más. Uno me da el agua y el otro el aire. Lo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar. ¿Qué pasó? ¿Cantó tan mal? ¿Estás triste? No, no es por vos, eso. Entonces tiene que ver con León, ¿no? Es que no puedo creer la última discusión que tuvimos. Lo distanciados que estamos. Yo sé qué hacer para que te sientas feliz. ¿Qué? Cantar, ¿no? Sé que te gusta ser transparente, ser diferente entre tanta gente, seguir un sueño y no detenerse, tu luz brilla y ya se enciende. Yo no soy un zumbi, yo no soy un robot. Hago mi camino y descubro quién soy. Vivo como siento y eso me hace cambiar. Soy diferente, única, única. Tengo mucha suerte de tener un amigo como vos. El que tiene suerte soy yo, de poder estar cerca tuyo. Me arroba los ojos y yo sé que con el tiempo vamos a poder estar cada vez más cerca. Y nunca nadie va a poder alejarme de vos. Yo siento lo mismo. ¿En serio? Sí. Sí. Siento que vamos a ser amigos para toda la vida. Gracias, Alex. ¿Cafe? No. ¿Cómo la encontrabas? ¿Quién? ¿Le hablabas a Fausto? Ya te dijo que no sabe. ¿Qué onda? ¿Qué hacías? Que no, que no tiene que ver con eso, de verdad que no. Bueno, ¿cómo la encontrabas? Necesito saber porque me urge, en serio. Y claro, ¿cómo la encontrabas? Si no te... el teléfono... A ver, sí, por Fausto, pero le tengo que pedir permiso a ella para decírtelo. Y bueno, anda a pedirle permiso y por favor, solucioname este tema porque tenemos que seguir avanzando. Ok, 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 ok. Te lo doy y así seguimos. Bueno, gracias. Mándamelo por mensaje. Sí, te lo doy. Listo, ya está. ¿Puedo empezar a trabajar? ¿Cómo que quiere hablar con Fausto? No voy a hablar con León. Aparte, ¿por qué Fausto tiene un teléfono? A ver, yo te lo explico. Me presionó para que le diera tu número. Entonces, pues, pues, eso. Le di un número viejo que ya no lo utilizo. Toma, toma. ¿Querés estar aquí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Para, para. ¿A todo esto? ¿Por qué la está llamando, Fausto? Porque quería hablar contigo. Bueno, con Roxy. ¡No, no! ¡Pues el teléfono! ¡Pues el teléfono! ¡Pues el teléfono! ¡Pues el teléfono! Toma, por favor. ¿Hola? Fausto, por fin. Te he estado buscando. Soy León. Ah, sí, León. Perdóname. Recién dio las llamadas perdidas. No podía hablar. Te hablo porque quería preguntar si tienes el celular de Roxy. O su teléfono en su casa. León, la verdad que... Roxy no te quiere ver más. Eso. Sí, ya lo sé. Y Violeta tiene algo que ver con eso, ¿no? No, no, no. Violeta no tiene nada que ver con eso. Necesito encontrarla. Dame algo. Su dirección. No sé. León, no me pongas en un compromiso, ¿ok? No te puedo dar ese número. Nos vemos. Relájate. Relájate. Si le pediste que no te llame más, él no te va a llamar más. ¿Sabés qué? Demasiado tarde. Ya hablé con él, ya le mentí. Estoy harta. Esto no se termina nunca. Francesca. Hablo yo con ella. No, pará. Yo voy a hablar con ella porque yo soy su amiga. No, dejá lo que vaya, Elvilo. Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos una vez Yo te veo pero tú no ves Que en esta historia todo está al revés No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Sí, está buena la idea. Felicidades. Pero yo ya no soy parte del estudio Así que gracias Necesitamos a la banda Por eso te venimos a decir No, no, si es por nosotros Me parece que tienes que dejar de lado A la personal por un segundo ¿Qué? No es por nosotros No tiene nada que ver Además, tú más que nadie No estás en posición de pedirme nada Si yo no hice nada No hiciste nada ¡No! Mira, no quiero ser maldita contigo ni nada Pero yo estoy enamorada de Roxy Y por tu culpa la perdí Y entiendo, entiendo que te duela mucho Que yo llegue a querer a alguien más que a ti Pero supéralo, ¿ok? Pero siempre que nos vemos discutimos Siempre lo mismo ¿Pero qué pasó? Estás solamente pensando en vos ¿No te das cuenta de eso? No, Violeta Ese eres tú Ese eres tú Crecí que te iba hablando con Roxy Estoy seguro Tú la alejaste a Nemi León Yo nunca haría nada para lastimarte Me encantaría creerte Pero ya no confío en ti Es más Ya no quiero tener nada que ver contigo Mira lo que te trajimos Ya comí hace un rato, no No, no quiero ver así, chicos Dale, Vilu Come algo No te podemos ver así No puedo parar de pensar en el lugar Bueno, no puedo creer que ya se olvidó a mí No, no se olvidó, Vilu No, peor Me odia No te odia Está enojado Y necesita tiempo Ya te lo dijimos No, yo Yo prefiero que él sepa la verdad de todo esto, chicas Pero vos Vos estás pensando Sí, estoy pensando en ir y decirle toda la verdad Yo no quiero esperar más No puedo seguir con todo esto Vilu Vos sabés que yo siempre te dije decirle toda la verdad Pero me parece que este no es el momento Porque el dios no está furioso Nada va a tomar bien Tenés razón Tenés razón Lo que estás diciendo Tenés razón Yo le voy a decir toda la verdad Gracias a mí Lo dije eso Ojalá que así tú échale buena vida Sí Ojalá que pudiera hacer algo para que te olvides de Roxy ¿Mande? Eh, no, que ya me iba Bye Bye No, que ya me iba Hola, León Hola, Violeta Yo sabía que me ibas a llamar Fue horrible todo lo que te dije hoy Todo lo que me dijiste Violeta, no te hablo para hablar de nosotros Te hablo por Roxy ¿Para hablar de Roxy? Sí Te tengo que pedir un favor Y no me puedes decir que no Necesito el celular de Roxy ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me llamaste para pedirme el teléfono de Roxy? Sí No tengo el teléfono No te creo Te estoy diciendo que no tengo el teléfono Solamente la veía en el estudio y nada más ¿Ah, sí? ¿Y cómo le hacías para hablar con ella de todas esas cosas a mí? ¿Qué? ¿De qué hablas, León? Si nunca hice eso Ok, hagamos algo Si nunca, según tú, tuviste la intención De alejarme de Roxy Entonces demuéstralo y pásame su celular, por favor Te estoy diciendo que no tengo el celular ¿Sabes qué, Violeta? Por suerte mía, y no tuya Te conozco demasiado Y cada vez que hablamos de Roxy Me doy cuenta que estás mintiendo ¿León? Ahí está, fuiste vos, ¿no? Mira, Violeta Yo puedo permitir que vos me robes el baño todas las mañanas Pero no voy a tolerar que uséis mi crema para las manos ¿Está claro? Ludmila Yo no fui Pero mañana te compro 20, ¿sí? Por favor, ahora déjame sola Por favor, Ludmila ¿Está bien? Piru, ¿a vos te pasa algo? Digo, porque siempre que estás con esa cara Algo anda mal con León Sí Intenté alejarlo a León como Roxy Y ahora está dispuesto a encontrarla Se enamoró de ella Bueno, bueno, Violeta Ustedes que estar tranquila León León y vos son tal para cual Tardo o temprano van a volver a estar juntos Gracias Esto no puede ser ¿Qué? Estoy tratando como si fueras de mi hermana Esto, esto Yo te dije que toda esta situación De que vivamos juntas Iba a terminar mal No lo puedo creer Esto es una tragedia Tragedia Chicas, nosotros ya estuvimos trabajando en el sitio Sí, y no se preocupen que va a quedar increíble Igual todavía no está terminado Así que faltan un par de cositas Pero mañana va a estar listo para que lo puedan ver todos Buenísimo Con las chicas estuvimos pensando en hacer dos Aunque pierdas todo Y te cause dolor Siempre queda algo En tu corazón Nada sirve el odio Ni que guardes rencor Siempre en tu vida Cuenta conmigo Amiga Silvia Roxy soy yo No puede ser Roxy y yo somos La misma persona Perdóname ¿Qué dijiste? ¿No escuchaste nada de lo que te acabo de decir? No ¿Me puedes dar el celular de Roxy, por favor? No tengo el celular de Roxy Pero yo necesito hablar con vos Yo no tengo nada que hablar contigo Y de verdad te lo estoy diciendo de la mejor manera que puedo León Roxy y yo somos ¿Qué? ¿Qué son? ¿Amigas? No son amigas Si fueron amigas no estarías inventándole tantas cosas Me dejas hablar Necesito decirte la verdad, León ¿La verdad de qué? Yo sé la verdad La verdad es que estás tratando de mover mar y tierra para separarnos ¿Y qué crees? Lo lograste, felicidades Necesito hablar con vos Necesito decirte la verdad Ya dijimos todo lo que teníamos que decir No Vos me dijiste todo Yo ni siquiera arranqué ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Vi que Violeta se acaba de ir ¿Qué onda? Las cosas están cada vez peor Bueno, no sé Si quieres podemos tocar algo A ver si O sea, te mejoras un poco ¿Qué quieres? ¿Tienes una púa? Creo que sí A ver ¿Qué? Es una foto de Violeta y mía Del lugar donde nos dimos el primer beso Ni siquiera sé por qué la tengo Aquí no hay púas Voy a ver si arriba hay Bueno Como fuego en el invierno Tú le das calor a mi universo Es amor Sin condición Lo que siento yo Estando contigo Dime si esto es real Llegaste a cambiar Con un beso mi verdad No sé cómo expresar Con palabras que Cuando miro tus ojos Sé Que ya te amé Mil vidas atrás ¿Sí? Qué lindo es el tema ¿Les gusta? Sí, sí, es genial Podríamos usarlo para subirlo al sitio No sé Yo diría que mejor vayamos con otra canción A esta le falta mucho todavía No, no No vamos a ir con otra canción Esta canción va a ser un hit Sí, pero yo creo que Mejor démosle más tiempo a esta Para después Y vamos con una que tengamos más segura ¿Vos? León ¿No querés hacer este tema Por algo en especial? No, no Lo digo en serio Quiero Quiero hacer esta canción bien Con tiempo Y además Ni siquiera están los chavos Para que estemos todos de acuerdo O sea Bueno, no te preocupes por los chicos De verdad Ellos seguro les va a encantar Igual que a nosotros Así que Exacto Bueno Sí, soy yo Ajá A ver, o sea Me quieren patrocinar Para que vuelva a correr en motocross Ajá No, mira Lo que pasa es que ya Ya estoy retirado del motocross Y ya no estoy corriendo Pero gracias por la oferta De todas formas Sí, estoy seguro Ok, lo voy a pensar Ok, hasta luego Hey, Vilo ¿Estás muy bien? Sí, a veces bien A veces no tan bien Ojalá pudiera hacer algo Para no verte tan triste Ya lo estás haciendo Que te preocupes Cada vez que estoy mal Es hacer algo Así que gracias Eh, me voy porque Debe estar para arrancar la clase ¿Sí? Después hablamos ¿A quién te estaba buscando? Ay, ¿qué pasó? León se volvió a pelear con Boleta ¿No te enteraste? ¿Y? ¿Y? Que un día me dijiste Que teníamos un montón De cosas en común Y que íbamos a tener Que hablar en algún momento Roxy se fue, ¿ok? León ya se olvidó de ella Pero el problema Es que Violeta sigue ahí Necesito que me ayudes Porque tengo una idea ¿Vas a ayudar? Ok, te ayudo Bueno, vamos Pero no podés seguir mintiéndole Perdón Vos también le estás mintiendo a León O ya le contaste lo de Roxy No, no le conté Lo intenté Pero no me quiso escuchar ¿Sabés qué? No te creo Pienso que jamás Te arriesgarías a perderlo Yo prefiero que León me odie Sabiendo la verdad Que mintiéndole, Luzmila Ay, claro Vos mentís como yo Sí, pero yo estoy dispuesta A reparar mi error ¿Vos qué vas a hacer? Yo quiero estar con Federico Yo voy a renunciar a Ibumix Y me voy a quedar en el estudio Hace unos días ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar por amor? El amor debería transformarnos para bien Ayudarnos a crecer Pero algunas veces Duele tanto Pero tanto, tanto Que al final terminamos haciendo todo mal Con tal de no sufrir No me importaría ser Roxy Para siempre Si se permitiera hundirme en tu abrazo Así de mucho te extraño, León Así de tanto te amo Roxy No puedo aceptar Que te hayas despedido de mí Sin darme la posibilidad De demostrarte quién soy Tal vez te sorprenda que insista Pero Cada vez que estuvimos cerca Y pude mirarte a los ojos Sentí que algo especial nos unía Algo que ninguno de los dos Nos puede negar ni explicar ¿Cómo no me ves? ¿Cómo no reconoces en Roxy este amor? Nuestro amor El mismo amor que sentís por mí Ojalá puedas verlo Te llevo a mi corazón Yo soy tu amor Violeta Si te escribo Si te busco Es porque no tengo dudas Lo que veo cuando te miro a los ojos Es amor Espero volverte a ver pronto León Si te busco Lo que te busco Amén. Lo perdí para siempre. Pero me lo merezco por haberla mentido tanto. Violeta, mira quién te viene a visitar. ¿León? Alex. Bueno, yo me voy que deben tener mucho que hablar. Confía en mí. Confío. ¡Chiquitina! ¡Chiquitina! Espérame que se hace yo porque los zapatos no me están diciendo que van a estar muy bien. ¿Qué? Gracias por esperarme. Hola. Él es... Sí, ya sé quién. Él es un león, ¿no? Tu novio. No, una amiga del estudio. Ah, bueno, encantada. Mucho gusto. Chiquitina, tengo notición para darte. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, vas a ser una de mis llamas de honor. Ya sé, necesitas muda. Esto es bastante la idea de participar de semejante evento, lo sé, pero tranquila. Porque va a estar holguita y ancha a tu lado. Te voy a llamar para que vayamos a la modista y conviremos un día para que te hagan un vestido torpe. Si no, te parece muy bien. Me encanta que te parezca también. Gracias, chiquitina. Digo, yo le tengo a noble que... ¡Vive y corta! ¡Ya veo! ¡Nos vemos! ¿Puedes ir al casamiento de Jade o...? No sé. Si Olga y Angie aceptan... Yo no creo que tengas que ir. Digo, ¿sabes? Estuvo a punto de arruinar la fiesta de tu papá. ¿Lo olvidás o...? La verdad que no sé qué tengo que hacer. Igual, lo último que me importa en este momento es hablar del casamiento de Jade. Voy al baño y vamos. Dale, vamos. Bueno, el empresario que me llamó me quiere patrocinar para que vuelva a correr motocross. Pero, ¿y eso es una buena noticia o no? La verdad, no sé. Pero estuve pensando toda la noche y... ¿Y? Tal vez no sea tan mala idea. Al fin y al cabo, extraño correr, ¿sabes? No, está bueno tomarse un respiro de vez en cuando. Bueno, yo creo. Sí, pero tampoco sé porque no quiero descuidar la música ni a la banda. Y menos ahorita que Pablo es nuestro productor. Pues sí, pero la banda te una la estudia y la estudia a Violeta. Y por más que no quieras, te estás acercando a ella, ¿sí? Sí, pero Violeta es parte de mi pasado, de todas formas. Y tarde o temprano va a tener que aceptarla. Perdón, es mi mamá. Tengo que aceptarla. Sí. Hola. Hola. Ya estamos siguiendo. En un rato llegamos. Ah, perfecto. Ya vamos para allá, nosotros también. Bueno, te dejo. Chao. ¿Todo bien? No, sí, es mi mamá que... que no entiende muy bien cómo usar el chat. Ya le expliqué cuarenta veces, pero no entiende. Sí. ¿No quieres salir a caminar un rato? Eh, tengo que practicar un poco más. Bueno, pero ya vas ensayando desde la mañana. Además, mira, el día está hermoso. Mira, no acepto una por respuesta, vamos. Bueno, vamos.